y lo malo es eso que como no tengo a la gente conocida en classic estoy más sola de sola y no estoy ni en hermandad ni nada y es como mp solitos hostia que viviste esa época de los servidores privados pero m m m y la gente que se ponía a bailar en pelotilla se me en tormenta para que les hechas en también hostia la época dorada del audio ibas eras nivel máximo el nivel máximo y te venían ahí venía y la gente de m m no sé de qué país era eso de m pero mira le cogí una maldita tirria lo m que les llame los oemanes a esa gente a ver pero en la lich en aquella época era jodido y había mucha gente han servido el privado pues imagínate toda la gente nueva que entraría pues en la época alguien regalaría algo a mí alguien solo por verme medio que en cuanto fueron 100 de oro me dio y para esa época 100 de oro era mucho solo por ver me dijo es que te he visto guapa no sé que no sé cuánto yo porque no me ha visto en la vida real tiene en esa época en la que ibas con una elfa y babosos que no salían de la cual no salen de la cueva estaban ahí baveando por unos píxeles tanque para o voy hasta que me voy a la cobra de los lamentos sin tío te espero pero sí o te espero segura es así tendré yo cancha para jugar un poquito con pues también eso sí no sé no sé cómo se me va a dar tanquear está la porra ay dios buenas a ver qué nivel sol son nivel un nivel 20 22 19 y 19 hay madre a mí me habéis invitado así que como veáis porque tienes decir es que estás de nivel bajo para la cueva de los lamentos pero tú a por ella oye si me dejan yo yo voy yo voy si me echan pues me echan si no pues oye yo lo he intentado yo quería ir a sima y nea que es el primer esto es el primer en la primera mazmorra de todas pero es que a sima y nea no se apunta ni de dios así que no sé no no si yo a por ello pero vamos que me van a mandar a la mierda a ver hasta dónde llegamos venga va hay madre vamos a ver una violación en directo nos caí como siempre apoyando la causa si tú crees yo también me vas a hacer quedar mal vas a ser ahí la tanque más seta de todo el servidor sí 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 no sé a ver voy a invocando a los demás como se invocaba por favor no va la piedra no va la piedra no va la piedra esta bug dice la pensada que está muy gorda se tiene que ir andando pero a ver a ver ninguna entonces no tiene sentido porque entonces pusieron piedras de invocación cuando no hay invocación o sea what the fuck no 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 sé no what the fuck en serio madre mía bueno ni esto unido ni ni pollas en vinagre macho madre mía esto es una locura gente para indicar la entrada de una maz solo la pusieron para eso en serio es que me quitan el agro tío me quita el agro es que el druida para tanquear es un asco eso es verdad ánimo gracias gracias gonzalo por los ánimos y si curas tu mejor que más de geal bueno puedo intentarlo puedo intentar ir de geal pero no 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 aconsejo que se fíen de mi no aconsejo que se fíen de mi como de geal pero bueno a ver pues vamos a ponernos las habilidades aquí vale vamos allá madre mía que que error tan grande están cometiendo dejadme a mi de geal madre mía que no 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 puedo no puedo no puedo decir es que no tengo potis de maná no tengo ni potis de maná bueno yo he avisado yo he avisado de que yo no tengo no estoy preparada para ser geal así que vale vale hay un mago vale sí sí está haciendo está haciendo no es un brujo brujo mago mago es verdad que no me había ni dado cuenta no sé ni lo que hay que mi grupo tío ostras yo no me acuerdo ya de estas cosas desde que se veía así todo que me habéis dicho que me ponga de geal ostras tío otro que no se para de nada tío que se muere que se me muere vale vale ya está ya está ya está que no oculta el pánico vale gracias gracias no sabéis vosotros la de hace tiempo que no geleo pero desde 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 tbc desde tbc que no geleo o sea hace más de 10 años que fui main main healer con una pris que tuve vas muy bien curas bastante bueno yo creo que vamos bien porque a los demás no se le quitan mucho la la vida que si no que si no madre mía algo me me da un chungote joder solo tengo 3 solo tengo uy 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 que viene que viene que viene el bicho ese yo no lo quiero llamar que es un nivel muy bajo para adentro bien bien pues empezamos la mazmorra empezamos la mazmorra ah es verdad que este te daba un bufo porque a mi no me lo da ah vale uy es verdad si yo puedo bufear la tengo ya le ha dado bufos a estos a ver 65 vale si es verdad podía ir haber puesto el buf a los demás soy lerda soy lerda tío yo no sé ser druida buenas salían que tal estamos vale venga vamos tengo que estar muy concentrada que hace tiempo que no geleo y me da miedo yo soy más de tanquear de soportar las leches pero es verdad es verdad que cuando jugaba en TBC y al final de la expansión fui main priest no se me daba mal era llegué a ser a ver jugaba en un servidor privado todo hay que decirlo pero en ese servidor privado fui una de las mejores geales que empezaron a ver espérate que locura me acuerdo yo que nadie tenía el tier 5 de las manos y justo me cayó a mí y pudimos matar porque era la única geal que quedaba en pie es que ese momento nunca se me olvidará era el último el último estábamos contra el boss este el ciego se llamaba o algo así que era como un un ilidari pues estábamos contra ese luchando y yo me acuerdo que que todos los geals no curaban casi nada habían muerto todos solo quedaba yo un par de dps más y el tanque y un tanque y todo el mundo lo daba por whip pues mira yo no sé que hice ahí que maravilla hice ahí curando a todo dios que conseguimos matarlo y me cayó el tier 5 tío me cayó el tier 5 de las manos que todo el mundo que nadie en el servidor lo había conseguido ese tier y lo tenía yo jajaja jajaja que recuerdos madre mía que joven era yo ahí jajaja ah que me ha caído antes la capa pues me lo voy a ponérmela vale pues así poco a poco epiquísimo sí 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 o sea ojalá en ese momento fuera grabar a mis partidas o algo porque ostras tú ostras tú menos momentos a ver que voy aquí curando a todos yo me voy a apartar que tengo muy baja vida uy 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 espérate 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 que se muere que se muere que se muere que se muere ay madre mía la que estamos liando aquí no tengo maná no tengo maná resiste 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 madre mía recuperé la maná no tengo potis ni na se me muere no 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 se me ha muerto vale jove me cago en la madre está justo en la esquina vale a ver a ver como los mantengo en vida me están pegando a mí también me cago en sus muelas tío no me comas es difícil tanquear me cago en la madre te va el maná como cosa mala y encima no tengo nada dios madre mía el mago no tira frostball el mago que le empujo culo yo me estoy mirando mi culo yo no me estoy solo estoy fijándome en la vida de cada uno dios dios madre mía una aventura es más divertida si huele a peligro ya te digo madre mía si pero ahora no si es que lo malo es que si me pongo los talentos de curar luego me vale un riñón resetearlos y no tengo oro este es mi primer personaje en el clásico así que imagínate nadie puede medirse con los señores vos vamos allá vamos allá vamos vamos voy a reservar todo el maná para para curar voy a reservar todo para gelear no voy a intentar ni atacar ni nada todo geleo todo geleo al mago le están quitando mucha vida los voy manteniendo esto no era un boss pues ahora no me acuerdo si esto era un boss o no madre mía bueno pero ahora dentro de lo que cabe como he dicho viene pulgrande uff no 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 quiero no quiero pulgrande por favor ayúdame no quiero no quiero hay dios vale pues venga vamos allá vamos a ser valientes y vamos a morir no no espero espero no morir espero no morir ah mira el apartado a una vale 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 y es verdad no debería de tanquear igual el brujo con el bicho no que está tanqueando el mago y el chamán digo yo vaya esa molestaba vale venga y yo para que selecciono yo tengo que ir seleccionando no pero se pero coge los de poco en uno ay madre ay madre ay madre ay madre que se me muere alguno se me va a morir alguno de fijo que yo no sé ni reservar el maná ni nada aquí ya está ya se me fue el maná bueno bueno dentro de lo que cabe no está nada mal la cosa pero me he quedado sin maná y quedan todavía dos a ver a ver si puede aguantar ese ay madre el chamán el chamán se va a la puh no te vaya a la puh que no tengo maná no curate uf 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 vale no va mal la cosa porque estoy en batalla porque estoy en batalla ah porque queda uno vale 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 ya me estaba asustando y yo no yo no voy a poder comerme las potis bueno más bien es comerme el agua o sea sí o sea beberme no comerme el agua hay mirad una guía y las primeras cinco puntos de talentos te dice que los gastes en ferocidad tienes que empezar con la rama federal para tener el gato al 21 ferocidad bueno luego luego lo miro luego lo miro bien que es que ni me los he puesto ni nada si puedes pásame por privado la guía que los dan si no te importa pásamela que yo ya no me acuerdo ni como se manejaba el druida ni nada y yo para que me convierta en oso me come la leche pero por qué por qué por qué coge tantos el tío ah bueno claro porque los ralentiza uy uy pero ponte a curar muchacha que te pones aquí a hablar y te quedas mirando como van matando a los bichos y no como va no curando madre mía ay ay que se muere que se muere no no te mueras no te mueras curate dios por qué me hacen sufrir estas cosas por qué vale no tengo maná pero vale al chamán un poco de cura yo creo que el chamán también se está medio curando el mismo y demás vale pues a la mierda ya se me fue el maná espérate 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 ¿por qué? ah porque vale ya oh al final fiste de geal en vez de tank y que tal como estoy sufriendo un montón lexi estoy sufriendo un montón porque me han dicho que eso que me han dicho eso que en vez de tank que me van a matar pues que me ponga de geal y yo no sé gelear pero estamos aquí sobreviviendo no sé cómo no sé cómo no sé cómo pero pero estamos sobreviviendo de todas formas estamos al principio de la misión así que o sea de la esta así que ahí voy a ponerme a ver solo puedo ponerme cinco activas ¿no? pues vamos a quitarnos esta 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 y vamos a dejarnos esta esta y esta que son de las cinco misiones de la cueva de los lamentos que tengo vale pues llevo devastadas puerto de antigüedad esto que es de la botella no tengo ni idea ahí esta no puedo esta no puedo lotearla esta planta es demasiado nivel para mí de hecho igual debería de ir ya debería de ir ya al instructor para aprender más no esta no a ver que me lío ¿dónde era tío? habilidades botánica vale todavía puedo ir aprendiendo es verdad que había que coger unas mierding unas plantas estas plantas tengo que estar atenta tengo que estar atenta a cogerlas yo y acordarme más o menos me acuerdo joder si es que están yendo todos para pillarlas antes pero bueno esperemos que haya para todos espero que haya para todos es que es verdad que ahora ni brillan no no ni brillan ni nada las las cosas que necesitas puerto jaja lo traduce como pero creo que originalmente era oporto vino pues seguramente ay estoy leyendo y no no estoy curando pues seguramente que sería oporto a ver que ocurre aquí también joder solo 5 de de eso tío 5 pellejos necesito 20 para hacer la misión ay mira aquí hay una flor ah pero yo no tengo la misión no tengo esa misión joder y ya no puedo llevar más porque tengo todo el inventario todo lo de las misiones llenas es que antes era una jodienda porque joder solo podías llevarte 20 misiones antes solo podías llevar 20 misiones a la vez ahora pues bueno entre diarias y demás puedes llevarte unas cuantas de más pero es jodido eh buenas y bueno como se pronuncia hecho fue poet o como a ver a ver venga vamos a curar aquí ese me muere el brujo y ahora el chamán y no puede ser que vamos bastante bien vamos bastante bien como para yo aquí metida me siento aquí la infiltrada macho poet se pronuncia vale pues poet vale lo recordaré entonces que tal te va por cierto vale venga vamos curando ay madre mía por qué me hacen sufrir me están pegando me están pegando me están pegando no quiero que me peguen a mí vale oye al final voy a pillar el truquillo este de Healer tío ay no que no tengo vale vamos a beber vamos a beber vamos a beber no tenía que haber puesta en subasta las pociones de curación ahora que lo pienso pero bueno soy lerda ya lo sabéis vale creo que aún ni siquiera hemos matado a ningún boss tío bien de chill tras cerrar por hoy a ti que tal te va te saludé el otro día con mi el fito del vacío en la fiesta de cerveza ostras pues haberme avisado que eras tú porque porque igual alguien me salve y no tengo ni idea de quién oye pues si juegas algo algo y lo que sea si cualquier cosa podemos hacer grupo en cualquier momento lo que sea vale este cacho es facilillo este cacho es facilillo pero es verdad que antiguamente la cueva de los lamentos era más larga de lo que es actualmente tenía más recorrido si no me equivoco tenía más recorridos la próxima te digo quién soy exacto exacto decirme si me veis dentro del juego y me saludáis o lo que sea decirme quién sois por el nombre de twitter o por twitch o lo que sea porque si no no me entero por cierto me da la casualidad te saludo te devolví el saludo o fui una una antipática que no se dio cuenta de que me saludaste porque me suele pasar muchas veces que muchas veces alguien me saluda y no me doy ni cuenta por cierto conseguiste la última moneda de la comilora si si la conseguí tengo ya el trofeo tengo ya el trofeo tengo ya prácticamente todo del evento de la cerveza porque creo que era el evento en el que más cosas me faltaban por conseguir yo creo que era el evento que más cosas me faltaban por conseguir y ya lo estoy consiguiendo todo porque como tengo un montón de personajes pues he ido haciéndolo con todos y al de 2-3 días ya he tenido 200 fichas con cada uno y me he ido comprando todas las pets y todo y los juguetes y demás solo me falta un par de apariencias y listo ya tendría todo por mi genial ando le dando una priesh creo que si me lo devolviste ah vale si me lo devolví entonces me alegro de no ser tan borde estás leveando una priesh yo también bueno yo estoy leveando un priesh y un druida así que oye si algún día lo que sea si quieres levear o lo que sea el druida lo tengo que preparar para sadolans para farmear como un loco con ese personaje yo aún no pero nada ah pues Lexei si quieres cuando termine bueno cuando termine el directo iré a sacar al perro pero luego si quieres y luego más tarde todavía estás y me ves conectada me susurras y si quieres te ayudo a conseguirlo que en eso habíamos quedado aunque fuera ayer pero bueno que no me cuesta nada ayudar y así lo consigues si aún no lo consigues le veo a un ali en mando que ir y jugamos no puedo levear en mando que ir un ali estoy en mando que ir en la horda me voy a morir no no ya no recordar que en classic si el servidor es pvp no puedes crearte no puedes crearte en otro si si o sea ya estoy pagando una cuota mensual de una cuenta como para pagar otra cuenta los cojones que estoy pobre gente que estoy pobre que ya ya se me imagino que era broma pero eso que estoy pobre uy 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 el chamán que estoy pobre que estoy pobre no he tenido que dejar el curro para poder mudarme y todo tengo que buscar trabajo macho putos confinamientos y mierdas pues venga vamos ahí a dados dados 6 nuska me has contagiado sabéis que antes hemos hecho una mítica y para equipar al dh de nuska y había un pícaro que iba super equipado y le ha caído un objeto y nuska le ha dicho oye lo necesitas y dice sí dados pues ¿sabéis lo que ha sacado? nuska en eso de los dados un maldito uno ha sacado un maldito uno pero como nadie más del equipo lo quería lo ha ganado con un uno de dados tío ha sido el descojono del momento tío ha sido mi jugada maestra hostia sacar un uno en un rol madre mía madre mía voy a dar el coñazo a mi pareja y a ducharme te dejo vale gracias poet vale venga joder solo voy 8 solo voy 8 es que no me acuerdo antes donde estaban porque sé que esta mazmorra al final se cambió mucho y yo no sé si ya hemos hecho algún boss porque no me acuerdo no la recuerdo muy bien uy uy que me quedo estoy quedando sin mana vale 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 voy a tener que pedirle más aguas al mago es verdad nada subo de nivel esto lo necesito esto si que lo necesito para mi bien 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 vale ya está iba con una tela en serio que iba con tela iba con tela tío los guantes madre mía venga un poquito más y subo subo al nivel 16 nada nada que vamos igual que en el retail igual que en el retail que haces ya aquí y has subido tropecientos niveles madre mía vale 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 vamos curando vamos curando vamos curando vamos a curarle más porque no se va curando del todo el tío oh subí toma ya nivel 16 ya te he superado Ruska ya puedo subir un nivel tranquila si me estoy quedando sin espacio no hemos hecho nada aún no estamos muriendo ni nada pero nos vamos lo estamos haciendo poco a poco habéis maltado un maldito boss nada más sí a un boss solo ánimo luego saco ya los perros te veo que va para largo no tengo que yo quiero sacarlos también tú castigada ahí hasta que te termine la manurra no dejes el directo ostras tú pues me tiré un año entonces me tiré un año por cierto pasa por ahí la policía ¿no la has visto? están mirando a ver quién sale de casa y quién no nos tienen confinados ayuda socorro la gente sale como como Pedro por su casa la verdad que esto de los confinamientos selectivos de barrios o sea yo lo he visto una chorrada porque puedes hacer todo lo que te salga de las narices dentro del barrio siempre que no salgas de él ya está o sea que es para que nos contagiemos por un montón de gente por barrios ay ay que llamo que llamo mierda 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 soy lerdad soy lerdad todo por lotearnos que me lo has contagiado eso pues a rapiña le he llamado ya te digo come como un plátano eh no ignorar porque no me no me dejan comerme un plátano para cuando nos ¿eh? el platanito de la amistad te quieres comer platanito de la amistad ¿qué coño es eso? da igual se lo entendería para cuando Nuska se une al directo a jugar contigo pues hay algunos días que se une otros días ¿no? depende de como la apetezca decía que se iba a unir a se iba a unir pero no ha entrado pereza y no ha querido unirse al final no de todas formas exacto estaban buscando solo el tanque y sí sí estaban buscando tanque y estoy geleando así son las cosas pero está aquí al lado mío así que plantas cógelas donde hay plantas no las veo yo si queréis le doy coba o la quinto también puede ser no que estoy aquí tengo que estar muy concentrada no no tengo la misión de las plantas de la misión esa de coger las plantas que hay por aquí venga va otro boss joder nivel 20 me cago en la leche venga va ¿sabes lo que vamos a hacer cuando salga TBC ¿no? ¿viciar mucho? aparte en los momentos así libres y demás que tengamos un rato te vas a crear el pala y te lo voy a ir ruseando pero no van a dejar que que vemos a dos personas que tenemos ya sí pero el pala tú no puedes tenerlo en la aldi no en la horda sí en serio que sí pero actualmente digo ah es verdad que en la horda no había pala exacto bueno hemos hecho una parte hemos hecho una parte venga Nio pero eres el bolistería sí pero aquí no hay ahora plantas ¿tienes el inventario un poco petado o me lo parece a mí? te lo parece ah bueno pues se va a acabar el grupo Nuska ¿por qué? porque la gente se va ¿se van a terminarla? no ¿por qué? no la gente no la la va a hacer no la termina ¿qué traidores? pues un poco deja colgar me han dejado bueno yo al menos he subido el nivel oye ¿te han dado equipo? sí unos guantes unos guantes y una capa he conseguido así que chachi chachi al menos oye algo me he llevado se fueron sí son más o menos 10 minutos dentro de lo que cabe oye pues no ha estado mal no no ha estado mal he ido pues que se tenían que ir han dicho oye que me tengo que ir no sé qué no sé cuántos y y yo igual y adiós así que nada ya en otro momento montaré mira yo me voy a ir a aprovechando me voy a ir a claro de la luna tenía ahí otra misión es que no he completado ninguna de las misiones de las cuatro que tenía aquí puta vida tío es que tú sola ahí como una campeona y sí yo sola con élite es el nivel 20 venga ya estás loca estás loca no pasas de primer bichín madre mía no pasas